¿Quiere que va a resolver este tribunal? ¿Qué es lo que se ha terminado? Bueno, sí hubo el cómputo. Sí se contaron, porque yo como médico de comunicación estábamos presentes. Entonces el cómputo sí terminó. No todos se firmaron. ¿Todas las actas sí las firmaron? Sí, las actas, de hecho, este... De hecho, pues, en que estaba su decisión... Las actas no estaban bien de libre espera, pero solicitaban. Pero no rebasó el 50% de las ánforas abiertas. ¿Recuerdas? No rebasó el 50%. No tenemos más de 35%. Abrimos las 11. Las 11 que no tenían documentación. Se abrieron unas solicitadas, pero con esta... ¿Se contaban las 11? Sí, claro. ¿Por qué claro? Sí, claro, claro, claro que se contaban los votos, los votos, este... Los sufresos emitidos, los votos no emitidos, o sea... Y los de duda. Ajá. Los nulos, se checaron, y obviamente cada vez, conforme a la ley, cada vez que se hacía algo, yo levantaba el arte y se las enseñaba, y a todos, para que este... Para que todo sea con transparencia. ¿Se contó todas las... Nosotros, sí, nosotros actuamos siempre... Pero no rebasó el 50% de las... Déjame corroborarlo, o sea, que la verdad, no me acuerdo que haya rebasado. Bueno, no rebasó el 50% de las... No rebasó el 50% de las... Pero sí, este, sí se abrieron las... Solo fueron a petición del... ¿Quién es el PRI? ¿Quién solicitó recesto? Pues... Como a las 2, 3 de la mañana, o sea... Ah, el representante del PRI. Pero se negó. Se negó ese receso. Fue cuando se votó en... Ajá. Se votó en contra. el que propone el receso de muchas horas es julio el representante del PRI que él quería porque se sentía cansado dice que no se creo que argumentó que no se no fue por seguridad sino que quería descansar yo no se aprobó la recesión no, no se aprobó la recesión no se aprobó la recesión eso de hecho consta en el ajá consta en el ángel y casi todos los recesos son las mismas de mi día sí sí sí